Orlando Torres Ortiz fue llevado esta mañana a su última morada después de recibir un homenaje en las instalaciones del PRI y de la Misa del Pueblo Presente. Yolanda Cisneros Sosa, jefe de la Unidad de Servicios Educativos en la región, dice que se les pagarán en las próximas horas cuatro bonos a los maestros y esperan desalojo de instalaciones. Esto y más en un minuto. Buenas noches, mi nombre es Jesús Bedoya Nava y le estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujic y José Manuel Terreda en el corazón de la ciudad de Apaxigán, donde tenemos el teléfono 453 53 746 50, además el teléfono 453 118 59 46, teléfono celular para que usted nos envíe sus whatsapp y sus comentarios, sus fotos, sus videos, sus críticas que serán bien recibidas por este noticiero. Bien, en un diálogo cordial y de respeto, esta tarde el gobernador constitucional Silvano Obreres Conejo sostuvo una reunión con presidentes y pres... Bueno, este es un barbarismo que nos redacta para el gobierno del Estado, hay que hacerles un... hay que darles un jarón de orejas. Y después explicaremos por qué. Bueno, dice aquí que sostuvo una reunión con presidentes y presidentas municipales emanados de la coalición Morena PT, a quienes refrendó la apertura y disposición de su gobierno para trazar juntos y juntas una ruta de trabajo coordinado en beneficio de las y los michoacanos. Gracias. 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 Paxingán. ¿Cómo está el proceso de pago a los maestros hasta este momento, hasta este viernes? Viernes, pues estamos a 8, a 8 de febrero de 2019. ¿Cómo está el proceso de pago a los maestros hasta este momento? Pues las últimas dos quincenas se les han estado, se les pagaron ya, un bono también que se pagó hace unos días y está por pagárseles de hoy a mañana tal vez cuatro bonos. Entonces, pues ahí va la cosa caminando. Y esperemos que solucione rápido este problema también. ¿Cuántos maestros de esta región o que están bajo tu jurisdicción van a recibir este bono, estos cuatro bonos? Pues en los ocho municipios que atendemos, que son Vizcatío, Huacana, Chirumujo, Mújica, Parácoro, Paxingán, Buenavista y Aguiruya, pues se calcula un redondeo de 15 a 16 mil maestros. Es el que estará recibiendo sus bonos en pago. ¿El monto que ustedes calculan por bueno de cuánto es más o menos? La verdad la cantidad todavía no nos la pasa. Es algo por seguridad que no nos lo dan, pero pues esperemos que les solvente a los maestros lo que se les debe y se les voy pagando de esta forma. ¿Qué esperan ustedes después de este pago? ¿Qué respuesta esperan del magisterio? Pues ojalá que se levante el paro, porque hay que trabajar y también que ellos lleguen a un acuerdo y se les hagan sus pagos a ellos. Sin embargo, hay escuelas que han estado trabajando. Una de ellas es la Adolfo López Mateos. ¿Qué recuento tienes tú de las escuelas en las que se está trabajando de manera total? De manera total aquí habrá algún 20% de las escuelas trabajando. Las demás están en paro. Pues esperemos que ya todas empiecen a trabajar. Sí hay escuelas que no paran y que bueno, por lo menos que no se atrasen, pero pues creo que las escuelas que paran tienen ya un sistema diseñado para los días que faltan, los días que tienen en paro, los recuperen. Entonces pues ojalá, ojalá porque al final lo que viene afectando es a los muchachos que no tengan sus días de clase. Tú recibiste la oficina o la jefatura de los servicios educativos en esta región el 15 de enero. ¿En qué has podido trabajar? ¿Qué se ha podido hacer tomando en cuenta que es un espacio que también está tomado? Sí, la siguiente semana de que entramos, hemos estado trabajando de manera, se puede decir que la oficina en casa, hemos estado haciendo visitas a las escuelas, hemos estado viendo las que están cerradas, las que están trabajando y también necesidades. Tenemos mucho por hacer y hay que estar atendiendo lo que las escuelas demandan. Entonces hace poco hubo un incendio en Adolfo, pues vimos que nada más fue la hojarasca seca que hubo y que pues no pasó el carro de la basura a recogerlos y ya se les había estado llamando y llamando y creo que no habían pasado y pues algo, creo que cayó una chispa, alguna cebollita, a ver qué pasa, a ver mis con cosas que se prenden. Entonces esos fueron los motivos y ese tipo de detalles pues hemos estado chacando. ¿Qué rezago crees tú que tienes tú ahorita que vas tomando el mando? ¿Rezago? ¿De trabajo en la oficina? Pues no hay mucho rezago porque fíjate que ahí en regional todas las áreas trabajan, todo va al corriente y es uno de los que a nivel estado ha estado mejor en entrega de documentación de todo lo que conlleva lo que es la unidad regional aquí en la proximidad. Y mientras esto ocurría en Huétamo durante la visita de entre Manuel López Obrador y Silvano Morales Conejo pasaba esto con los maestros. No vamos a hacer este trabajo. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Bien! 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 ¡Tenemos una información de carácter deportivo! La apaxingense Itzayana González, exportera de la América, ayudadora arquera de Monarca Morelia, en entrevista con el noticiero Universo Monarca, dice esto. Ella es de Apaxingán y fue campeona con el América apenas en el torneo pasado en lo que se refiere al fútbol femenino. Amigos de Universo Monarca, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Pati Velázquez y como ya lo pueden ver, me encuentro muy bien acompañada en esta tarde de una jugadora muy importante de Monarcas Morelia femenil. Ella es Itzayana González, con quien vamos a estar platicando un poquito acerca de su trayectoria, cómo es que llegó a Monarcas Morelia y lo más impresionante y lo que ustedes también se van a poner a pensar. Ella estuvo en otros equipos, pero es originaria de aquí de Michoacán. Primero que nada, muy buenas tardes. Itzayana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues es un placer estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo es que tú decides irte a otro lugar aparte de Michoacán? Pues mira, yo me fui a la edad de 17 años a vivir a Pachuca. Se me presentó la oportunidad de jugar en un equipo allá antes de la liga que conocemos ahorita de fútbol femenil. Había otras ligas a nivel nacional, como ese equipo jugaba en la liga mexicana de fútbol femenil. Entonces, ese equipo me ofreció la oportunidad de ir a jugar ahí y aparte de estar estudiando. Entonces, pues yo no lo pensé dos veces y desde que me hablaron para ir a hacer visoría primero, pues yo dije que sí. Pues al principio mis papás como que no estaban de acuerdo, pero pues al final aceptaron que me fuera para allá. ¿Qué sucedió estando en ese equipo? Cuéntanos. Pues mira, sí fue complicado el llegar porque fue desprenderme de todo, de mi familia. Estaba en mi zona de confort, fue aprender a valerme por mí misma. Fue complicado al principio, pero hubo mucha gente que me estuvo apoyando en todo ese proceso. El entrenador Eric Vázquez fue pieza fundamental, fundamental de que esté yo también aquí ahorita. Él me formó por ese tiempo que estuve ahí en Pachuca, me dio todo su apoyo. Y poco a poco fui adaptándome al estar lejos, al vivir sola y pues es lo que me ha servido para llegar a donde estoy ahorita. Te toca un llamado también importante a la Sub-20. Cuéntame de esto, cómo fue este proceso, cómo es que te avisaron y qué fue lo primero que pasó por tu mente. Pues fue algo muy bonito, la verdad. Estuve en varias concentraciones. Fue mucha alegría para mí porque aparte de eso se dio poco después de que yo salí de la lesión y empecé a jugar. Antes de mi lesión yo pensé en dejar el fútbol, sinceramente, pero eso me motivó. Salí de eso, empecé a jugar, se vino ese llamado a selección. La verdad fue una experiencia muy bonita y por supuesto que me gustaría regresar ahí. ¿Cómo es que tú comenzaste en esto del fútbol? ¿Quién te enseñó o quién te dijo así se patea el balón o corre detrás de él? ¿Qué fue lo que te formó como futbolista? Me formaron prácticamente mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores, entonces ellos ya jugaban fútbol. Entonces en el patio de mi casa siempre ellos querían jugar, pero no tenían un portero. Entonces, sí, 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 ahí me, pues a mí era la que, ¿quieres jugar? Ponte de portera. Y ahí era donde me llevé mis primeros golpes, torceduras de manos, de dedos, y de ahí me empezó a gustar. Mi papá agarró un equipo de fútbol de niños y yo le dije mamá que yo quería entrar al equipo de mi papá. Primero me dijo que cómo, que era fútbol y que pues obvio el fútbol era para hombres y puros hombres ahí. Pero lo habló con mi papá y él le dijo que si yo quería jugar, que me dejara, que a lo mejor en dos, tres meses se me iba a pasar el gusto. Pero pues ya, ya van varios años y no se me pasó. Cuando ya empecé a entrenar bien fútbol, este, entre mi papá y mi hermano mayor me empezaron a entrenar. Había días en los que me hacían hasta llorar en los entrenamientos y me decían, es que esto es fútbol y no porque seas nuestra hija, nuestra hermana, este, te vamos a tener consideración. Porque ningún equipo te van a tener consideración. A veces mi mamá sí les decía, ¿por qué la hacen llorar? Pues es su hija. Pero pues es que así tiene que aprender, decían ellos y la verdad que lo agradezco mucho porque, pues por eso prácticamente estoy aquí y soy lo que soy ahorita. Te vas al conjunto de América. ¿Por qué no pensar en venirte a Monarcas siendo tú michoacana? Primero fui a hacer visorías a Pachuca. Por cosas del destino no tenía que volver a una visoría, por cosas del destino no regresé a la visoría. Y una amiga que estaba en América me invitó. Entonces, pues ya prácticamente eran de las últimas semanas de visoría. Entonces me dijo, pues vente, pues a ver qué. Y ya fui, pero pues, o sea, realmente fue una decisión muy repentina. No decidí a Morelia porque mi opción más cerca era Pachuca. Era Pachuca por la escuela porque estaba estudiando mi carrera. Entonces, pues te digo, América fue, llegué de manera imprevista prácticamente y pues fui pasando filtros. Poco a poco llegó el profe Leo Cuellar, este, ya me conocía del proceso de selección. Y pues poco a poco fui pasando filtros hasta que pues me dijeron que sí me quedaba y todo empezó pues en el torneo de Copa. No sé si me estoy equivocando, pero creo que un claustro 2017 tú debutas en un partido contra Monarcas, ¿no? Sí, mira, fue algo muy curioso, fue un 7 de octubre, no lo voy a olvidar nunca. O sea, pues venimos un partido más de la liga y yo no me esperaba sinceramente debutar. O sea, había posibilidades, pero pues también estaba complicado. Y afortunadamente el resultado estaba a favor de América en ese entonces. Y volteé al profe y me dice, calienta que vas a entrar. Entonces sí fue así de, pues sí fue una emoción muy grande, también me emocionó. Estaba ahí toda mi familia apoyándome y la verdad que es un momento que nunca voy a olvidar. ¿Qué tan difícil fue posicionarte? ¿Qué tan difícil fue seguirte preparando? Porque sabemos que, bueno, no te tocaron algunos partidos como titular, pero sí tuviste oportunidades ahí. Fue complicado porque pues delante de mí estabas en Santiago, todos conocemos la trayectoria y la experiencia que tiene. Entonces yo desde el primer día que llegué a América yo trabajé para lo mío. Se me dieron las oportunidades y creo que las aproveché de manera correcta. Yo trabajé siempre dando mi máximo porque yo sabía que cuando se me presentara la oportunidad tenía que demostrarme. Y siento que así fue, siento que así lo hice. Y pues la verdad que América me dio todo lo que soy ahorita, sinceramente, todas las bases que tengo ahorita. Y pues estoy muy agradecida con la institución. ¿Cómo fue que tú viniste para acá y arrancaste en esta clausura? A mí me hablaron la gente de América y me dijeron que la gente de aquí de Monarcas estaba interesada. Entonces hubo un... Monarcas tenía un partido de preparación. Precisamente yo estaba aquí en Morelia ese día, o sea, se dio la casualidad. Yo ese mismo día me regresaba para Pachingán y ese día me hablan como a las nueve y media de la mañana la gente de aquí de Monarcas. Y me dice que hablaron con la gente de América y que les gustaría hablar conmigo. Y ya pues yo estaba con mi hermano y ya le comenté y me dice, pues vamos. Ellos tenían un partido a las diez contra un equipo. Y ya fui y ya estuvimos platicando ahí con la gente de Monarcas. Me dijeron que si había la posibilidad de que jugara unos minutos ese partido. Y pues ya les dije que sí y ya pues de ahí se dio todo. No lo pensé mucho, pues estar aquí en Morelia significaba estar cerca de mi familia. Aparte que mi prioridad era buscar más minutos en la liga. Y no lo pensé, la verdad que fue una buena propuesta y la verdad siento que es un buen equipo. Y sí, o sea, dije que sí, luego con la gente que se me acercó y arreglamos los papeles, mis papeles de América y ya fue que firmamos aquí. ¿Qué vienes a aportar a Monarcas? Ya lo hemos visto, son grandes cosas, pero desde tu corazón, ¿qué te nace decirle a la afición? Pues mira, yo vengo a aportar toda la experiencia que tengo. Vengo también a aprender junto con el equipo, vengo a crecer junto con él. La verdad es un gran equipo, desafortunadamente por una cosa o por otra no se nos dan los resultados, pero yo invito a toda la afición a que nos siga apoyando. La verdad que somos un equipo de trabajo muy comprometido y queremos darle alegrías a esta afición. O sea, nosotros nos sentimos con el deber de darle los resultados y las alegrías que se merecen, porque ellos cada 15 días aquí están apoyándonos. Itzayana, muchísimas gracias por habernos regalado de tu tiempo. Ya lo vio la afición, la gran trayectoria que tienes, entonces pues a seguir adelante. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y un saludo a toda la afición. Muy bien, pues ahí estuvieron las palabras de Itzayana. Nosotros nos vamos, por supuesto que vamos a continuar platicando con más chicas de Monarcas Morelia Femenil. Yo soy Patti Velázquez y gracias a todos los aficionados de Universo Monarca. Bien, y esta es la ceremonia del velatorio de los restos del exfuncionario municipal y exdirigente del PRI, Orlando Torres Ortiz. ¡Gracias! 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 Y esta mañana en las instalaciones del PRI, su partido, sus correligionarios le dieron el último adiós. Este es el discurso de Carlos Olvera Santoyo, presidente de dicho instituto político, quien recordó a Orlando Torres Ortiz. El día de hoy estamos aquí en los Unidos con nuestro gran amigo Orlando para darle el último adiós en su casa. En su casa privista, porque él, siendo una persona de muy buen corazón, siendo una persona muy comprometida con su partido, muy comprometida en cada una de las funciones que él es como teniendo en su vida. El día de hoy, aquí estamos todos los amiguitos cristianos, que tuvieron la fortuna de convivir con él. El día de hoy le damos un último adiós a Orlando, a la persona que fue el presidente del partido, a la persona que fue el funcionario, a la persona que fue el candidato asistente. Esta persona, que a día de hoy veíamos en los pasillos, que a día de hoy estábamos conviviendo con él, lamentablemente, el día de hoy se nos adelantó. Yo les agradezco a todos los cristianos que estemos aquí, a todos los compañeros de Orlando, que estemos aquí en su casa. La casa, su segunda casa, donde él podía venir, donde él tenía sus amigos, donde él tenía su familia, y que en cada campaña, en cada campaña, él ponía todo su esfuerzo, ponía todo su trabajo para tener y estar ganando. Yo les agradezco a la familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. Les agradezco que nos den este tiempo para tener aquí con nosotros un gran tipo, un gran ser humano. El día de hoy queremos que lo despedamos con un minuto de aplauso. Y pues muchas gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a estar en paz, Orlando. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.